¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta un día más en Valkyria Chronicles. Vamos a continuar nuestra aventura, venga. Que le tengo un vicio al juego que no es ni medio normal. Vamos a darle caña. What the fuck? Hostia, los imperiales se ponen en serio. Oh, fuck. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Este se ha flipado del tanque! ¿Este se ha flipado del tanque del 1? No me acuerdo. No lo he visto bien en la cara. Creo que sí, eh. Klaus Wald, creo que sí. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar? Sí, es aburrido. Tal vez solo vamos a ir a casa. Mis disculpas. Un señor no debería mantener a sus mujeres esperando. Ahora, pues. ¡Vamos a tener un poco de divertido! Guau, se supone que tenemos que cruzar esto. Se supone comandos en la tormenta. Ah, no. La batalla de Siakval. ¡Oh, se empieza a poner serio! ¡Oh, se empieza a poner serio! ¡Vamos a tener un nuevo miembro de Squad E! Venga, depende de cómo sea, lo meto en el equipo. ¡Stanley Barclay! ¿Cómo estás? Mis boletos no siempre se caen, pero mis jokes sí. ¡Padumch! Vale, a la puta calle. Se despedir. No vas a pisar. Juego ni vamos. No vas a pisar. Ah, ha tenido una insignia para el Jafen. Mascota de escuadrón. Actualizados, actualizados, actualizados. Que sí, el chaval ese no va a pisar. Ya os digo yo. Vale. Pero incluso en la defensa, las fuerzas norteamericanas proveen formidable opciones. En el mismo tiempo, los estrategistas impreales devolvieron nuevas formas para impedir el avance de los enemigos. Usando contra-attacks y las tácticas de la tierra, el Imperio trae la Federación a un descanso, incluso cuando se retiraron. Y en el mismo tiempo, ellos se concentraron sus renforcimientos en la linea de Ziegfall. Sua walla de iron se quedó alta, y las legiones detrás de ella estaban listas y esperando a atacar. Es solo un tiempo antes de que la corte se arraste en un bruto entre la Federación y las armadas de Imperio. Un conflicto conocido como la batalla de Ziegfall. Pues nada, vamos y le reventamos la cabeza. Vale, tenemos una de estas cosas que no... Ok. Dan Bentley. Dan, estás en el equipo. Dan, estás en el equipo. ¿Quién carajo eres tú, Dan? El cactus ya está disponible. Aular ha desarrollado un nuevo potencial. Amor por Dan. ¿Quién es Aular y por qué tiene amor por Dan? Ok, ¿quién es Aular? Necesito saber ahora quién es Aular y por qué tiene amor por Dan. Vamos a ver. Centro de mando. ¿Quién es Aular? Sí, 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 sí. No, el flipao ese que acabo de ver viene al equipo. Vale, ¿qué eres? Eh, no salen. Vale, ¿y quién es Aular? No, 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 no quiero salir. No, no quiero salir. Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado. ¿Por qué te entretienes que luego los episodios se te hacen un lío porque no da tiempo que pasen cosas? Lo sé, tienen razón. Aular, Aular, Aular. ¿Quién es Aular? No tengo ningún Aular, me estás engañando. Ah, sí, tengo un Aular, este. Este le... Ok, vale, no sé quién para juzgar. El corazón es el corazón. De acuerdo, venga, va. Veis, no te líes. ¿Quién es el Aular? Eh, ¿quién es este, hombre? Vamos a ver esta mini historia. Ah, vale, ya entiendo. Ese tío va a llevar un tanque. ¿Qué diablos creen que son? Solo cruzando en el campo de nuestra squad. ¿Es el squad E-Barricks? ¡Oh, mi nuevo tanque! ¿Y qué es si es, Scruffy? ¿Quién te lo pregunta? Tío raro de qué, chaval, tío raro. ¿A ti te parece un tío raro? Eres mi nuevo mejor amigo, Dan. Oh, vehículo de transporte de tropas. Hostia, esto es nuevo. Oh, vale, esto es lo que han metido para... Para intentar evitar... Claro, para que los granaderos no sean súper fuertes. Huh. Bueno, Beat se está golpeando. Después de salir, eso es tu negocio. Eso es hablar personalmente. Me gustaría que todos vuelva a un parque. Oh, Dan es el conductor del autobús. Gracias, Dan. He estado conduciendo por dos días directos. Así que, si los chicos no se preocupen... Duerme. Se mete dentro, claro. Dan, te quiero en el equipo, pero vamos. Oh, vale, 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 claro. O sea, para intentar evitar que los scouts fueran muy fuertes, metieron a los granaderos. Pero claro, para evitar que tampoco los granaderos del enemigo sean hiperfuertes, han metido esto. Vale, tiene sentido. Pero supongo que tendrá cierta movilidad, pero tampoco muchísimo. Vale, los líderes de escuadrón presentes y listos, señor. Joder, oficial Fett. Tienes ojos. Si el otro estaba medio muerto... Ah, vale. La batalla final se acerca. Se pasa el juego ya. De acuerdo. De acuerdo. ¿Qué? Esa fuerza solo parece enorme. ¿Tienen 10 veces eso? Es verdad. Hemos estado deslizando a los números de los emperios, pero a pesar de esto, todavía tienen suficiente soldados para deslizar cualquier cosa que hemos tratado hasta ahora. Estamos bajos en suprancias, como es. ¿Y ahora tenemos que enfrentar una armada como esa? ¿Qué oportunidad tenemos? Ya, no te vengas abajo. Tiene fuerza en números, pero cada uno de nuestros soldados es de 10 de esos chicos que conscripten. Minerva, tienes un mal hábito de desestimizar al enemigo. Estamos enfrentando una wall de hielo. Con toda la fuerza militar del emperio detrás, no solo es la federación desnumbrada, pero estamos exhalados de una larga campaña. No olvidar el pequeño detalle que ellos tienen una Valkiria y nosotros parece que todavía no lo sabemos. Sí, el Cuerpo de Comandos es lo mejor. No como ellos, que son soldados mecánicos androides y no tienen vida. En realidad sí la tienen, son gente normal y corriente que les han obligado a ir a la guerra. No, son malvados sin corazón y vamos a matarlo. LLW es correcto. Nosotros cerramos el camino para la Operation Northern Cross. Si quieren sumar insultos de detrás de una wall, pues vamos a estar con orgullos y enfrentarlos. ¡Sí! ¡Sí! ¡No podemos hacerlo! ¡Vamos a caer! Todos mueren los primeros, que lo sepáis Sí, y sobre todo a vosotros que vais en la primera línea y vais a morir Yo me voy a quedar atrás viéndolo, ¿vale? Joder, Minerva, que es un derer Venga, va Vamos al turrón, si yo ya no necesito más, yo ya estoy motivado y tengo a mi nuevo mejor amigo No necesito más, yo ya no necesito más, yo ya no necesito más, ¡hó! No podemos convertirlo en una victoria de historias. Pero tenemos que intentar. No podemos volver ahora. La única cosa que podemos hacer es intentar mantener la moraleza. Si no podemos apuntar hasta la capital, la operación Crosse Norte está percibida. Sí. Estamos luchando por nuestros compañeros fallados, también. Solo deseo que hubiera sido más fuerte. Esto puede ser nuestra última batalla. Y no quiero entrar con desgraciadamente. Así que hay algo que tengo que decirte. ¡Te quiero, machote! Y me come la boca. Siempre te odio. ¡Pues no! Todo lo contrario. Todo lo contrario. Te odio a muerte. Y yo, ok. Te tengo un asco que no te puedo ni ver. Ojalá mueras el primero. Te odio. Te odio. Te odio. Te odio. Te odio. No hay nadie en esta base. No hay nadie en esta base. quien es el ace de la batalla armada armada armada. ¿Sabes a quién todos se apuntarán? Claude Wallace, de Squad E. Te necesitas despertarse y tomar responsabilidad por eso. Si alguien ha estado manteniendo nuestro momento, es tú. Y tú solo. Eso es todo. Ojalá te mueras. Ojalá te mueras. Tienes una reputación para mantener a Claude Wallace. Fuera ahí y no lo desgracen. Ok. Lo prometo. Si, podría usar más de la autoconocimiento. ¿Cómo ganar este lucho? Deberías de empezar... ...a no ser un puto mierdas. Como protagonista, de momento, me convence regular. Otra cinemática. Otra cinemática. Si habéis venido a verme jugar o a ver una película. ¿A ver una película? Pues entonces pillamos una película. Vamos a morir. Voy a palmar. ¿Eso ha sido toda la cinemática? Wow. Aún no ha llegado Miles. ¿A quién le importa a Miles? Pues nos vamos. Si a nadie le importa a Miles. ¡Te has castigado Miles! ¡Cincuenta flexiones! Madre mía. Miles, eres la mierda. Nadie te quiere. Joder, Rats. Eres súper asqueroso, de verdad, te lo digo. Eres súper asqueroso, de verdad, te lo digo. Eso no es lo que yo... Raz, ¡vámonos! I went to get my camera, pero everyone kept asking me to take their picture on the way back. It's hard to get film out here. I wanted to save the last shot for Squad E. Antes de morir. Oh, nice. Everyone, gather around the tank. A ver cuántos quedan de esta foto. Tú también. Pass. No hago fotos. Dan está muerto. Vamos. No seas tímido. Tú también, Riley. No es que no sea tímido, es que el diseño del personaje no estaba acabado antes de hacer esta parte del juego. Ah, vale, entonces, de acuerdo. ¿Y yo? Claro. Hombre, eres la protagonista, compañera. Estabas en la portada del juego. ¿Cómo no vas a salir en la foto? 3, 2, 1. Patata. Todo. Solo lo que obligatoriamente el juego te obliga a tener. Si no... Podría haber el juego programar una foto para la gente que puedas tener. Y si se te ha muerto alguien, pues una foto sin eso. ¡Hey! ¿Qué diablos se supone decir? Creo que estoy empezando a ver. ¿Qué? ¿Cómo has cambiado? Solo para hoy. Te confío. Joder. Es verdad que todo el mundo me está echando mierda todo el rato. No hay más miedo, Claude, ¿vale? ¿Matamos a Nassie o cómo va el tema? Deberíamos ir también. Ok. ¡Squaddy! 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 ¡Rosa de dos! ¡Marcha adelante! ¡Tienes! ¡Claude! ¡Claude! Si ganamos a los imps aquí, no pueden poder ir por Galia. ¡Vaya! ¡Spoiler! Porque fueron a por Galia. Así que ya sabemos que aquí no ganamos. ¡Sí! ¡Spoiler! ¡No vamos a ganar! ¡Spoiler! ¡No vamos a ganar! Ahora se escucha la panadera de fondo. ¡Inútiles! ¡Buena película! ¡Puedo jugar! ¡Sí! ¡Buena película! ¡Puedo jugar! ¡Sí! ¡Buena película! El escuadrón E asegurará un puente para romper la línea defensiva Sieg Wall. Pero no resultará fácil. Hay fortines por todo el perímetro defensivo, con lo cual nuestros soldados tienen que ir dentro de la tanqueta. El enemigo se concentra en el frente, así que un ataque frontal será complicado. Será más seguro buscar rutas alternativas, pero cualquiera entrañará peligros. Usa el terreno y la chatarra para cubriros. Una cosa más, los refuerzos enemigos están en camino desde la retaguardia. Preparaos. Este mapa es una mierda porque se ve muy poco, la verdad. Pero bueno, vamos a ver. Evidentemente, Dan... Ah, mira, vale. Dan ya está metido. Vale, Cloud y Dan están metidos. Vamos a meter a... Rats. Evidentemente. Vamos a meter a Kai. Evidentemente. Vamos a meter a Riley. ¡Mi turno! Y ahora... Vamos a meter a... Vamos a meter a un montón de gente. Vamos a meter a nuestro explorador... Vamos a meter a nuestro explorador... Jester. ¡Vamos a matar a Jhin! ¡Vamos a matar a Eileen! ¡Y de momento! ¡Vamos a matar a Z-Fall! ¡Nos tenemos que hacer una abierta! ¡Squaddy! ¡Suscríbete! ¡Esto es increíble! Hay impas en todos los que miras. ¡Vamos a ver cuántos tanques y botones tienen! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos en este pequeño bebé! ¡Y sus bolsas no hacen nada! ¡Déjame saber dónde me quieres! ¡Gracias de que estés en nuestro lado! ¡Déjenle sus órdenes, Claude! ¡Y asegúrate de que sean buenos! ¡Lo voy! ¡Ok! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vale! Tienes un APC en tu lado ahora. ¡Bienes que aprender cómo usarlo! ¡Y rápido! ¡Vale! 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 El problema es que... Torreta con Gatling. Fortín improvisado. ¡Vale! Ese Fortín improvisado me lo puedo cargar. Este, sin embargo, es un explorador... Con estrellita. Había que encargarse de él. Gatling. Gatling. Tanque medio enemigo. Torreta Gatling. Improvisado. Torreta Gatling. Vale. Ok. Vale. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser a sacar a Riley. Y... Joder, se ve entre poco y nada. Y encargarnos del Fortín improvisado. Tío, es que están lloviendo balas, tío. ¡Qué guapo se ve, niño! Vaya, no me lo he cargado. Es más fuerte de lo que parecía. Tío, qué guapo se ve, tío. El Cactus. Entonces, yo desde aquí puedo hacer ordenar desplegar. Vale. Pero puedo... Evacuación, no. Vale, hay que acercarse más. Vale, este sí puede subirse. Este también puede subirse. Este no puede subirse. De acuerdo. Vale, vamos a encargarnos de... Ok. No, no falles. No falles, por favor. Vale. El Fortín me lo he cargado. Ahora. Ahora, 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 ahora. Vale, vamos a... ¡No! Me equivoqué. Me quería subir. Bueno, da igual. Al fin y al cabo... Venga, va. Vamos a probarlo con uno. No sé cuántas se pueden subir, pero voy a probar con uno. Vale, el Cactus puede disparar, ¿no? ¡Ay! 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 ¿Qué tal, compañero? Venga a ver si te puedo matar. No creo. Pero bueno, lo voy a intentar. ¡Venga! 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 Ehm... De acuerdo. Vale. Ordenar, desplegar, ¿no? Supongo. Sí. Vale. Lo que pasa es que... Ah, pero no pierde el turno en ese. De acuerdo. Vale. Eso es bueno. Eso es bueno. Tío, veo muerto y rompamos esta, ¿no? Vale. Veo millones de balas y sé que no me van a dar, pero... me ponen un poco nervioso. Vale. El enemigo capturado. Vengo aquí, me agacho. Vale. Si yo muevo a este tío, ¿qué creéis que va a pasar? Me van a pillar. Sí, tienes que trabajar, compañero. Tienes que trabajar. Porque antes me ha caído una bomba... No sé muy bien de dónde. Sextra Troll Void, la caja de la caja es la línea de vista. Me gustaría encargarme de ese señor de ahí arriba, malvado. Pero no sé si voy a poder encargarme de ese señor de arriba, malvado. Creo que no, pero bueno. Ahí vamos. ¡Bueno! Vale. Puedo subir, pero vale. Es que vendría muy bien ahora mismo... Pedir... A Aladín. Para que se suba allá arriba. Y ahora... Qué bien vendría... Qué bien vendría... Qué bien vendría... Hacer algo por aquí... Con este tanque... Vamos a ver... No tengo mucha movilidad... Pero bueno, soy un tanque, quiero decir. ¡Plot! ¡Anti-tank-gun! ¡Dónde! Parece como un nuevo modelo. Pueden disparar a nosotros mientras nos movimos. Todos los vehículos siguen fuera de su rango. ¿Dónde? ¿Dónde? Cañones anti-tanque de fuego rápido. Los cañones anti-tanque disparan balas anti-blindaje muy rápido. Son fijos, pero pueden usar fuego de interceptación contra tanques. Esto es nuevo también, eh. No pueden usar fuego de interceptación contra infantería. Usa lanceros o soldados de asalto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Au! ¡Au! No creo que le dé, pero bueno... ¡O puede que sí! ¡Pota casa! A ver, perdona, que te estaba atropellando. ¡Ya! Realmente... Claro. Esto no era exactamente lo que yo quería hacer, pero bueno, ya que lo hemos hecho. Vamos a ver... Hayling debería de venir con su tanque. ¿Pero cómo que distraída? ¡Que estamos en la guerra, muchacha! ¿Pero qué distraída ni distraída? Ahora lo matas, que está recargando. Lo vas a matar, ¿verdad? Hayling... Vale, se ha vuelto responsable. Vale, bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho. Bien hecho, ok. Me queda un turno. ¿Qué quiero hacer con este turno? ¿Qué quiero hacer con este turno? Es que aquí hay una torreta con Gatelyn que me jode bastante. ¿Y veis que me la puedo cargar con Kay? Yo diría que no. Yo diría, francamente, que... ¿Estás la torreta con Kay? Sí. Bueno. Siempre he confiado en Kay. Tres. Igual no he confiado en Kay. Y podría... Quitar a este tío. Buenísima. Puro mano. Me caigo y muero. Vale, pues eso es bueno. Too easy. Bueno, too easy, too easy. Tampoco te flipas, compañera. Pues voy a intentar ir hacia allí. Básicamente porque no sé muy bien hacia dónde no ir. Pero... A ver. De acuerdo. Che, quiero terminar mi fase. Además, allí he traído otro... Snape. Vale, ahora atacan a ellos. Au. Cómete la mina. 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 Puedes acercar más si ves que eso. Si ves que eso te acercas un poco más. ¿Dónde va? 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 ¡Hostia! Ese no lo había visto. Vale, pero también lo ha frenado el tranque. Tranque. No sé hablar. El tanque. Explorador. Han dicho que han pedido refuerzos en esa zona. Así que sería interesante... ¿Ese ha sido mi... Rayleigh? Allí están cayendo bombas. Pero no sé si es Rayleigh la que lo está disparando. Rayleigh. Nada. Rayleigh, no sirve para nada. Vale, hay césped ahí. Posiblemente haya más centro, ¿no? La pregunta ahora es... Hay que tomar esto antes de que lleguen esos refuerzos. Con lo cual... Vamos. Paso número uno. Aladín, súbete ahí arriba. Coco reluciente, evasión reducida. Meca. No, Aladín. Tu coco reluciente te hace que te vean desde lejos. No, mejor digas que no puedo subir. Vale. En este momento me has asustado. A ver. Miremos para atrás de momento. Hay gente ahí atrás de la que yo me tengo que encargar, ¿no? ¿Dónde coño? Ah, vale, aquello. Que no lo veía bien. Hay un señor aquí. ¿Puedo matar a este señor aquí que está escondido ahí detrás? Vale, uno menos. Un tiro, un muerto. Puedo encargarme... Hay un tanque ahí escondido, ¿eh? Los estamos viendo. ¿Creéis que lo puedo encargar de los soldados de asalto? Un salto. Uf, la distancia es preocupante. Pero... Buenísima. Buenísimo el disparo. Vale, ahora me voy a encargar del otro. El otro lo que pasa es que está... Me cago en el coco reluciente. ¿Pero por qué te das cera? No te des cera porque luego te ven en la distancia. Vale, me he llevado por delante a tres, tío. Me he quedado sin munición, pero... Los he dejado finos. Ahora, 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 ahora. Esto no va a acabar bien, y te lo digo ya. Esto no va a acabar bien, y te lo digo ya. Porque me van a ver... No te digo, no te digo, no te digo, no te digo, no te digo. Vale, arrastrate. No, no, no. Hay un señor ahí. Vale, dispara, 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 dispara. Hay un señor malvado ahí que me está haciendo pupa. No, no llego, no llego, no llego. Creo que no llego, eh. Dime que le da. Vale, al menos ha levantado. Vale, vale, vale. Vale, tengo que matarlo ahora. Tengo que perder un turno y medio, pero bueno. Vale, 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 vale. Uf, 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 uf. Está de una distancia mala, eh. Es un tiro ineludible. Nunca falla. Si puedo hacer esto. Muy buena. Vale, no me he cargado otro tío con estrellita, eh. Eso siempre es bueno. No sé si levantarme. Estoy de vida como para levantarme. Muy bien. No, nos vamos a arrastrar la panza como unos champi. ¿Tienes bien? No. Bueno, ok, ok, ok. El problema es que no sé lo que pueda haber detrás de esa zona de ahí. Si no hay nada... Puedo tomar... Si no hay nada, puedo tomar eso. El problema es... Como haya alguien, Teresa la Palma. Tata, 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 tata. Creo que no hay nadie. O por lo menos no están mirando para acá. Por lo menos tomar la base. Tiene que por lo menos... Tomar la base... La voy a tomar. Vale, no han llegado a los refuerzos. Eso es importante. Eso es importante. Pero todavía puedo disparar al depósito de Ragnita. Con lo cual... Vale, nos encargamos de eso también. Buenísima. Me puedo sentar. No, no puedo. Puedo retirarme. Retirarme. Retirarme... O gastar otro turno. Retirarme. Vale, me voy a retirar. Y voy a pedir aquí... A Doc Godwin. Y ahora... Este tío es un problema. Esta torreta... Ese tanque ligero también es un problema. Este tanque medio... Jin. ¿Crees que pueden...? ¿Cuánta movilidad tienes, Jin? Es muy poca movilidad. Tienes... Buah... Buah, 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 buah. Esto es una putada porque ahora... Estoy medio jodido de vida. Me tengo que ir por detrás... Para reventar este tanque. Pero me voy a quedar hiper expuesto. Me voy a quedar... Uff... A ti te llevo por delante. A ti te llevo por delante. El problema ahora es... 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 Vale, ¿cuántos turnos me queda? Me queda uno, ¿verdad? Me queda un turno. Me queda un turno. Hay un tanque ligero. Hay... Hay... Haylin... Podría atravesar esta trojet... Haylin... ¿Crees que podrías hacer esto? Defensa aumentada. Pues igual con esto sí, eh. Defensa aumentada. Corremos por aquí. Esquivamos esto. Llegamos hasta aquí. Tomamos esto. Bueno, que tardan en tomar los componentes. Me vengo aquí. Me siento. Y ahora... La pregunta. Este tío yo sin una orden no le hago nada, ¿no? Imposible. Imposible. Sin la orden de emolición no le hago nada. Y con esto... Diría que tampoco, pero bueno. Efectivamente. Bueno, bueno. Había que aprenderlo. El problema es que este se va a dar la vuelta ahora y me va a crujir. Haylin, aguanta, compañera. Vale, la petición de refuerzo ha sido cancelada. Pero ahora este se va a girar y me va a crujir. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? No. ¡Au! No me ha hecho mucho daño. Pero ahora sí que me va a crujir. ¡Uh! 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 ¡Qué cerca ha pasado eso, niño! ¡Joder! Menos más que era un antitanque. ¡Joder! ¡Joder!